Estamos en vísperas de un nuevo partido de Copa Libertadores para Huracán. Fase 3, ida frente a Sporting Cristal en el Ducó, por un lugar entre los mejores 32 equipos de América, del continente, por un lugar en la fase de grupos de Copa Libertadores, pero seguimos hablando de clásico. Todavía tres días después continúan los cruces entre Huracán y San Lorenzo, San Lorenzo y Huracán, principalmente en redes sociales, entre hinchas y entre las cuentas también oficiales de los clubes. No voy a meterme en lo que fue la polémica del ida y vuelta, el tono y demás, ni a ponerme en solemne porque no es la primera vez que en un clásico y entre clubes, cuentas oficiales, se da este ida y vuelta en redes sociales, más precisamente en Twitter. Recuerdo algún New World Central, Racing Independiente y debe haber muchos más. Son para decir algunas de las reglas ya aceptadas en la red del pajarito, como se suele decir, pero sí realmente me sorprende algunos cuestionamientos sobre cosas muy evidentes. Por un lado, el penal a Cócaro es penalazo, muchachos. Hay que leer el reglamento donde se especifica bien claramente que en caso de falta simultánea se sanciona lo más grave, en este caso penal. El defensor sabe que si agarra al delantero, corre un riesgo muy grande de que sancionen penal en contra de ese equipo y finalmente de esa manera lo consideró Tello, que después tuvo un muy mal partido. Lo sostengo, lo dije en el análisis del clásico, lo dejé por acá. Si alguno lo quiere ver, todavía no lo hizo. No quiero ser repetitivo. Y lo otro, muy evidente, es la gran concurrencia que tuvo Buragán. O sea, explotó el Ducó y si alguno se quiere dejar llevar por un hincha de boca que capturó alguna cámara, algún medio, buscando y haciendo color. Realmente, ¿cuántos hinchas de boca, River, de cualquier club piensan que pudo haber en el Ducó para que luciera de la manera que lo hizo? Lo vemos a Maslatón, claro que estuvo ahí. Proceda. Después de todo este ida y vuelta, tuitero también devino en un revuelo que casi que se tradujo en una fake news, porque muchos colegas al hablar del tema y más con el ida y vuelta entre los clubes en redes sociales, han dicho que hubo dos por uno, que los socios podían llevar un invitado gratis. Es el desconocimiento, seguramente. Con alguno pude aclararlo y lo pudieron después decir al aire. Pero bueno, si alguno está viendo, no está de más también repetirlo. Fue la modalidad en la que los socios siempre tienen el ingreso bonificado a la tribuna Buenavena que en este partido en particular, sabiendo de la gran demanda que iba a haber, fue exclusivamente para socios. La Popular Local, la platea Houseman Mirabé para los socios con débito automático, la Masantonio Alcorta, tanto para socios como para invitados, que los invitados es un término que se utiliza para no decir no socio. Queda medio redundante, confuso. Entonces, por lo menos yo lo que hago es decir socio e invitado. Pero el invitado se lo considera aquel que puede ser hincha o estar acompañando simplemente, como puede haber una pareja, puede haber padres, hijos, grupo de amigos, lo que sea, muchachos, tranquilidad. Eso es solamente para el sector alto porque a la baja pueden ir solamente los socios por una cuestión de seguridad desde que se retiró el alambrado y la tribuna explicitante, estábile, para los no socios que justamente quisieran ir a una Popular y los socios que quisieran acompañar a alguno de ellos por eso. Pero, a ver, la terminología es esa. El invitado es aquel que no es socio, ni más ni menos. De todas formas, me parece que está dentro del folclore, bienvenido sea, como cualquier tipo de chicana en la previa de cierta subestimación que pueda existir, idas y vueltas, virtuales, porque lamentablemente en nuestro fútbol no tenemos la posibilidad de la presencia de los hinchas visitantes, que nos han privado del lindo folclore desde las tribunas. Y vale la pena agregar que por este buen momento y también una situación general a nivel clubes que los hinchas están haciendo socios, pero puntualmente en Huracán hay un crecimiento importante, se está alcanzando la barrera de 32.000 socios. Si alguno se sorprendió por la gran convocatoria de Huracán, tengan en cuenta lo que fue, por ejemplo, la fecha número 2 contra Banfield este mismo año, también con un duco a pleno, salvo por la ex tribuna visitante que no estaba habilita en ese momento y se abrió para una ocasión especial, teniendo en cuenta que iba a haber una concurrencia masiva por el clásico, por ser San Lorenzo, por el momento que atraviesa Huracán, porque han viajado gente de todo el país, realmente de todo el país. Y el otro día lo publiqué en redes sociales con algunas menciones de hinchas que me hicieron saber de dónde llegaban y saltaron otros de distintos puntos a marcarme que también habían indicado su presencia y que pudieron pegar ya sea la vuelta con Boston River o la ida con Sporting Cristal. Es decir, son días muy particulares. Huracán en ocho días ha tenido la posibilidad de jugar tres partidos fundamentales en condición de local. Se han pegado todos, así que por supuesto que fue una gran oportunidad para más de un quemero que no vive en Capital Federal, porque hay quemeros en todo el país y en todo el mundo, mal que le pese a algunos. Nos metemos ahora sí con la previa del partido con Sporting Cristal. Lo dijo Davove, lo dijo también Santiago Gese como capitán. También es clave para Huracán el partido de ida, tener en cuenta que puede ser significativo para empezar a encaminar una serie que es compleja por el viaje, por el calendario, por el desgaste. Huracán ya ha jugado nueve partidos en lo que va del año. Está sintiendo de hecho esta merma física en algunos futbolistas. La lesión no tan grave de Gudeño que lo mantiene al margen todavía. Serán diez días a esta altura para que vuelva a ser tenido en cuenta por Davove. También Novillo, que hay que decir solamente sufrió un calambre, afortunadamente, pero va a ser preservado para poder estar contra estudiantes al fin de semana, donde Davove no podrá contar con dos centrales por expulsión, Tobio y Pizarro. Todavía el Tribunal de Disciplina no definió cuántas fechas va a recibir cada uno de ellos. Lo pude conversar con algún miembro del Tribunal de Disciplina de AFA, así que seguramente es sanción provisoria de una fecha. Y en todo caso, la próxima semana tendremos alguna confirmación de cuántos partidos pueden llegar a darle a cada uno de ellos. Matías Cócaro, que veníamos contando también, viene con una molestia, un fuerte golpe en la rodilla izquierda del partido con Chupan, que aquella jugada en la que le cometen la falta, que después él cambia por gol justamente en Copa Argentina. Se hizo estudios ayer martes, se hizo una resonancia, que no arrojó lesión, solamente sigue con este malestar, producto de no haber parado, no haber tenido descanso, más allá de hacer kinesiología en la semana para poder estar en condiciones de jugar. Lo tiene a maltraer esta cuestión por el desgaste físico y demás, pero va a ser de la partida, fundamentalmente en este primer partido, que para Huracán es crucial en condición de local, como decía. Siguiendo con el parte médico, antes, por supuesto, pedirles el me gusta y el comentario en este video, para que la comunidad siga creciendo como viene haciéndolo y acercándose ya lentamente a los 4.000 suscriptores. Digo lentamente, la realidad es que no, porque estamos creciendo como locos este arranque del 2023. En Soluna, ya trabajando a la par de sus compañeros desde hace algunos días, formando parte de los ensayos en fútbol en espacios reducidos, va a jugar con la reserva este viernes con el equipo de Chacho Cabrera, al igual que César Ibáñez. Yo decía la semana pasada que posiblemente el clásico fuera el último partido de Ibáñez con la tercera, pero en este caso, Dabove le da un partido más. Yo, sinceramente, creía que habría grandes chances, teniendo en cuenta la rotación que se viene el fin de semana para visitar al Estudiantes de Domínguez, que acaba de ser presentado. Podía caber la posibilidad de que Ibáñez fuera al banco de suplentes. Bueno, finalmente se le da otro partido más en reserva para que siga ganando en confianza, ritmo, continuidad de minutos, fundamentalmente, y los buenos rendimientos que está teniendo. Yo creo también, esto se permite, o es una licencia extra que puede llegar a tener Dabove, para que siga creciendo Ibáñez, mientras tanto Benítez como Carrizo están en un buen nivel. Benítez con mucha más participación, pero Carrizo cuando le tocó jugar, lo hizo muy bien contra Colón, y lo hemos destacado por eso justamente. Sigue la venta de entradas, arrancó, mejor dicho, la de las plateas. En la jornada de este miércoles, ya el martes habían habilitado la venta para la popular Bonavena, que va a ser con total normalidad. De manera presencial, miércoles hasta las 20, si lo llegan a ver antes este video de que sea jueves, buenísimo, pasan por la sede y compran su ticket. Si no, jueves de 10 a 16 también en la sede, o de manera online, las 24 horas, hasta cerquita de las 4 o 5 de la tarde, un par de horas antes de que arranque el encuentro. Ya saben que se ha pasado para las 21 horas, tanto en Buenos Aires como en Lima, con la diferencia horaria. Los que se queden acá en Argentina, lo podrán ver a partir de las 19 el próximo jueves, en el Estadio Nacional. El famoso show de Camilo, del que tanto hablamos, va a cambiar de escenario, así que no hay ningún inconveniente para que Sporting Cristal juegue donde lo hace habitualmente. Un conjunto peruano que viene bien, que más allá de haber vapuleado a Nacional y remontado una serie que pintaba compleja después de la derrota en Paraguay, está teniendo buenos resultados también en el fútbol peruano, a diferencia de lo que era Boston River, que estaba mejor posicionado por haberle ganado los dos partidos a Zamora en fase 1 y haber empatado con Huracán de la manera que lo hizo en fase 2 en Uruguay, en la ida. Este equipo de Sporting Cristal viene con buenos resultados también a nivel doméstico. Y después de hacer el reconocimiento en el Ducó, en la tarde del miércoles, trabajó en Casa Amarilla las instalaciones de Boca. Para recibir a Sporting Cristal, para abrir la serie en la fase 3, dos modificaciones, creo yo, bastante previsibles, ya desde el domingo a la tarde. Una casi que obligada por nivel físico o por estado físico y las suspensiones que se vienen en el torneo local, que es la vuelta de Sauro en lugar de Novillo. La otra es una duda que seguramente se confirme recién mañana, jueves, día de partido. Y tiene que ver con el buen presente de Gauta, que se mete de vuelta en el once inicial en una función que tal vez no es la más habitual en él o donde lo vimos en primera división e incluso me animaría a decir en inferiores y reserva, porque es más bien un extremo, Juancito. Pero en este caso podría ocupar el lugar de Matías Gómez, que corresponde en líneas generales lo que va de este 2023 a Udiño. Detrás de ese doble en nueve, tanto Acevedo como Udiño venían posicionándose no más allá del vértice del área e intentando conseguir amplitud con los laterales. En este caso, entre Gauta y Gómez, yo creo, insisto, que finalmente será Juancito Gauta el titular, va a estar el acompañante en la creación de Acevedo. De esta manera, Chávez, Soto, Tobio, Puntosauro, Benítez, Gauto o Gómez, Gese, Fattori y Acevedo, Cordero, Cócaro, los once probables de Huracán para recibir a Sporting Cristal, 21 horas. Dejo por acá lo que fue por un lado. Las declaraciones de Gese, muy interesante, escucharlo al capitán de Huracán analizando lo que fue el clásico en esto de que el equipo mereció más. Creo que en algún momento, incluso hablando con algún jugador después del entrenamiento de este martes, reconocían ellos mismos que prescindieron de la pelota en los minutos finales del primer tiempo por el desgaste, por cierto cansancio, por la amonestación de los delanteros, que son los que encabezan la primera línea de presión. Y es a partir de ahí donde San Lorenzo empieza a crecer lentamente, ganando en terreno y después de una manera casi circunstancial se topa con una chance de gol, con el buen remate de Jalil Elías en medio de un rebote que le da un premio tal vez excesivo. Los noté autocríticos en ese sentido y también con muchas ganas de afrontar lo que viene porque saben que acá no hay mucho tiempo para el lamento. Huracán sigue siendo competitivo y busca ser protagonista, fundamentalmente, en los tres frentes que tiene abiertos en este momento. Podio en la Liga Profesional en busca de estar entre los mejores 32 del continente y a la espera, por supuesto, de que se defina el siguiente cruce por Copa Argentina, dicho sea de paso, ganador entre instituto o riestra para los 16 agos de final. Dejen su me gusta, su comentario, su opinión, su pálpito. Van a poder estar nuevamente en el Palacio. Sé que también hay ahí alguna complicación que puede surgir para los que son padres, colegio de por medio, fecha de entre semana, tanto desgaste, el bolsillo, que tampoco ayuda en este presente. De todas formas, para algún desprevenido que todavía no lo sabe, las entradas se han mantenido al precio mínimo que exige la Comebol para que nuevamente el pueblo quemero pueda estar acompañando de la manera que lo viene haciendo y disfrutando y apoyando al equipo en busca de esta ilusión que sigue creciendo y se sigue alimentando semana a semana, partido a partido, porque Huracán va por todo.